Hoy nos encontramos con un Kia Picanto modelo 2019 Cilindraje 1000 perteneciente a una empresa de mariachis que se llama ¿La empresa cómo se llama? Mariachi Juvenil Imperial Mariachi Juvenil Imperial donde hay panche, ¿no? Sí, señor Donde les ofrezca, pues, hacen sus eventos Hoy estamos sincronizando el carro del señor Cuénteme, su empresa hace eventos de mariachi Eventos de mariachi, serenatas, matrimonios Todo lo que necesite con 15 años Lo podemos hacer, listo Aquí estamos, con este Kia Picanto que tiene 3 cilindros Revisándole los componentes para hacer la sincronización del vehículo ¿Cierto, Pedro? Cuétenos, ¿qué tiene este carro? ¿En qué falla? Bueno, este carro es 3 cilindros Este carro ya es cliente de la casa Este carro lo ingresamos aproximadamente un año Un año larguito El carro presenta la falla que jalonea Está quieto y cuando ¡tim! se tira a jalonear Aquí estamos observando Pues, normalmente, nosotros siempre bajamos esto Pero esto es muy delicado porque, pues, esto es electrónico Entonces, lo quitamos Lo conectamos con la pancha Lo volteamos y observamos que está un poco sucio Pero se hace el mantenimiento cañeto Por ese lado, revisamos las bobinas Y no, están en perfecto estado Están trabajando bien El problema de esto son estas bujías Mire, ya no contamos con trillo de bujía Es electrodo Hay más consumo de gasolina No lo enfocamos bien A ver si me voy a enfocar bien A ver... Ahí sí se puede enfocar bien Ya no se le ve nada de trillo De electrodo Electrodo No se le ve nada Entonces, ahí hay más consumo de gasolina Pérdida de fuerza Y ese es el alumnazo que tiene el carro Eso es lo que está fallando en el carro Ya es por desgaste normal Estamos revisando las bobinas Estamos revisando las bujías Vamos a hacer la limpieza a los inyectores Vamos a limpiar la limpieza al cuerpo de aceleración también Vamos a realizar el servicio de escáner Aquí estamos mirando los componentes Los inyectores del vehículo Los tres que tiene Para mirar que los tres llenen completos Que ninguno llene más que el otro Que el otro no esté llenando Que esté tapado Eso es lo que estamos mirando acá Aquí ya está empezando a hacer el siguiente proceso Que corresponde a esa parte de la inyección Aquí va a empezar a gotear Miren ahí Ahí está haciendo su trabajo Los inyectores están trabajando en buen estado Entonces descartamos Que haya alguna falla directamente por ellos Aquí podemos darnos cuenta Que es lo que dice el que le hace falta Le falta el electrodo completo Esta la tiene La nueva Ahí la estamos señalando La otra ya no tiene ni una Nada, ya no tiene nada Eso hace que el carro consuma más combustible Que la corriente sea más distante Por eso el carro no va a trabajar bien Bueno Vamos a empezar con el proceso de la limpieza Al cuerpo aceleración Ahí se está chispeando Me cayó un poquito en la cara Porque eso Es muy frío Y eso arde Ahí estamos limpiando todo lo que corresponde al sistema Del cuerpo aceleración Para sacarle toda la impureza que él tiene Lo que hace que la moneda no trabaje bien La inestable Porque hay una obstrucción De mugre Entonces el paso de gasolina con aire No va a ser el mismo ¿Qué hacemos después con esto? Después de hacer este trabajo Lo que hacemos es una reprogramación de valores Para que la moneda vuelva a quedar en un sitio que es Tipo originalmente Y el consumo de combustible sea menor Para realizar este tipo de mantenimiento ¿Dónde lo van a conseguir? En los diferentes perfiles principales Van a ubicar nuestra dirección Nuestra ubicación En los botones de llamar y ubicación En Facebook, Youtube, Instagram, TikTok Arroba Vulcars Colombia Arroba Motivores Inspección Camilo Medina Peñuela Para hacer este tipo de mantenimiento Simplemente se van a tener una cita con nosotros Recuerden que recibimos Neki La Biplata De Bobea Todas las transferencias Siste Crédito Mucha gente está utilizando el método Siste Crédito Nosotros lo recibimos con repuestos Y mano de obra Estamos por servirles Muchísimas gracias